Emociones, ¿todas las sentimos o no? Sí. ¿Sí? Sí, yo he sentido la felicidad. Ah, la felicidad. Hola, mi nombre es José Luis Olvea Quispe, yo soy de Perú, soy voluntario de América Solidaria para la Fundación Cerro Navia Joven. Trabajo en el área de discapacidad intelectual y para el proyecto de inserción laboral para jóvenes o personas adultas con discapacidad. Mi trabajo básicamente de este año del proyecto es trabajar con las familias, hacerlas creer de que es posible desarrollar las habilidades de las personas con las que ellas conviven, que son las personas con discapacidad intelectual y hacerles ver también que ellos pueden desarrollar habilidades para la vida diaria y en especial para el trabajo. ¿Cuándo estás feliz tú, Luis? Siempre. ¿Siempre estás feliz? ¿Y qué cosas te hacen mucho más feliz? Contentar. ¿Estar contenta? ¿Cuándo estás con tu mamá? Sí. ¿Cuándo vienes acá? Sí. ¿Cuándo comes? ¿Estás bien? Muy bien. Como voluntario uno viene con todas las intenciones, las ganas de querer cambiar el mundo literalmente. Uno tiene en el fondo esa intención. Porque también es la apuesta, no es cualquier apuesta, es una apuesta de movilizarte de un espacio en el que estás muy cómodo a otro en el que recién estás, al cual estás reconociendo recién. Entonces eso te genera muchas sensaciones raras, ¿no? Cierta frustración, ansiedad, cosas que no logras entender en su momento. Y en los espacios de convivencia puedes manifestarlo y ser entendido también por esas otras personas, porque también están pasando por lo mismo que tú. La convivencia de hecho que también ha sido un espacio de encuentro y de cambio de mirada.